Aquí estoy modelando esta parte que es un delineo especial que tiene la figura Que es esta Esta es una de aquí que ya hice Como lo grezo Esta de acá Añadí barro Y con esta pequeña curvatura de madera Humedezco en agua la espátula de madera Y le empiezo a buscar esta forma He mirado varios carros Y el carro, esta curva llega hasta aquí Y aquí se confunde con la puerta que va a este lado Y así la voy logrando Que me marque Y acá le hago así Para que salga la punta A relacer de la curva Para que esta curva se vea bien marcada Aquí esta parte se va perdiendo Se difumina o se ensambla con la que viene Diseñaron la figura de estas Se echa uno ocho días Entonces los pocos cortos videos que ves es debido a eso Que no pensé grabar todos los ocho días Sino lo esencial Y con las explicaciones para que Sepas como va el diseño de este Spark GT Que personalmente me agrada Es un carro muy hermoso Pequeño Tienen unos colores maravillosos Y su estilo Entonces como podrás ver Y después que uno termina de Y hacer esto Pasa la espuma humedecida Hacia arriba, hacia abajo Y se arregla ese terminado Como lo hicimos allá Acá fue lo mismo Y acá de la misma forma La espuma Te ayuda mucho a que Alices Izquierda, derecha, arriba, abajo Ok